Cuando sepáis quién es el director de esta peli vais a flipar, pero mucho. Soy Okoseki y vivo en el Hostal Arunoya. Oko perdió a sus padres, pero hizo nuevos amigos en el Hostal de su abuela. Oye, ¿eh? ¿Tú puedes verme ahora? ¿Cómo has hecho eso? ¡Me encanta este lugar! A mí me encanta comer. Oko, el Hostal y sus fantasmas es una película dirigida por Kitaro Kosaka, que es un hombre bastante conocido, aunque no lo sepáis. Y os voy a decir, este hombre fue animador nada más y nada menos que en el peliculón Akira. Sí, Adena, Akira. Eso ya, ponerlo en el currículum, te digo que ya te puedes morir tranquilo, yo creo. Pero no acabó ahí, porque además participó en el grandioso, grandísimo, eterno estudio Ghibli en su época dorada. Y eso estamos hablando de Princesa Mononoke, el viaje de Chihiro... Y ahora nos trae esta historia que podéis pensar, mmm, no es para mí, esto es una historia un poco infantil, ¿no? Esa animación es un poquito meh. Pues os voy a explicar, porque esta historia está basada en un cuento infantil bastante tradicional en Japón. Y os puedo decir que no es una historia que aquí en Occidente contaríamos a los niños. Os explico. Japón sin duda es una cultura que trata la muerte con mucha naturalidad y se habla a los niños sobre la muerte de una manera muy, pues eso, normalizando el tema. Aquí en Occidente quizá es un poquito más tabú, sobre todo para los niños. De hecho es un momento muy dramático, ¿no? En el que los padres tienen que explicar a un niño qué es eso de morirse y por qué la gente se muere. Pero sin embargo en Japón es algo que los niños lo tienen bastante asumido, lo entienden. Y es una cultura que también trata la muerte de una manera mucho más, pues eso, más natural. Y crean mucha cultura y mucho arte rodeando a la muerte. Entonces, esta película puede resultar muy colorista, con una animación muy limpia. Es verdad que es una ejecución fantástica, la animación es muy buena. Pero claro, cuando estás viendo la película te das cuenta de que es una historia muy dura. Muy dura. Una niña que tiene que manejar un acontecimiento que la supera por todas partes, que es muy difícil de superar. Es una peli que, como siempre, el anime japonés, aunque sea dirigido a niños o adultos, normalmente tienen esa capacidad de hacer cine tanto como para unos como para otros. Es decir, la princesa monona que o el viaje de Chihiro lo puede ver un niño perfectamente, una niña, y un adulto y una adulta igualmente, pero lo van a entender de maneras diferentes. En eso son muy buenos. Y aquí tenemos un ejemplo una vez más. Es una peli que tiene momentos muy emotivos, otros muy divertidos, tiene esa contradicción que trabajan muy bien y que resulta bastante natural, por cierto. Muchos directores intentan hacer esa mezcla de drama y comedia y sale fatal, pero aquí funciona muy bien, tiene momentos muy divertidos. Sobre todo con unos entornos preciosos, una animación, como os digo, muy limpia, con mucho color, a pesar de que la historia original es bastante más oscura, pero aquí han querido dulcificarla un poco dentro de lo que cabe, porque, ostras, Pedri. Oco, el Hostal y sus Fantasmas, se estrenan en España hoy, día 31 de mayo. Tened cuidado porque seguramente serán cines muy especializados, va a salir con muchas copias, va a ser un poco difícil encontrar un cine donde podáis verla, pero más adelante si no podéis apostar por esta película, porque para mí Oco es un 6,5, creo que han hecho un trabajo muy bonito, es una película buena tanto para niños como para mayores, es verdad que puede ser un poco traumática para niños quizá. Me gustaría saber abajo en los comentarios si sois fans de este tipo de películas, qué os parece este director, qué pensáis sobre esta visión de la muerte de la cultura japonesa y de sus historias y de cómo enseñan a los niños desde muy pequeñitos. Ya sabéis que os podéis suscribir a mi canal al que subo tres vídeos sobre cine cada semana, nos vamos a ver dentro de muy poquito, ¡cuidaos un montón y disfrutad del cine! ¡Gracias!